En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Cuando se oculta el sol De la gracia a mi salvador Por el día que nos ha prestado Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Te adoro a mí, te adoro a mí, te adoro a mí Señor, gracias te doy Señor, por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Porque tú me das valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Que miremos Y solo Que tú tienes Palabras de vida Y cierta Señor Señor Señor, Señor, a quien leemos sin ti solo Tienes que palabras de vida y de verdad Señor, Señor Señor, Señor, a quien leemos sin ti solo Tienes que palabras de vida y de verdad Cada día más Yo quiero más por él Yo quiero más por él Yo quiero más por él Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Con tu poder Espíritu Santo Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Así, 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 así se la murió Así, así, así se la murió Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Poder de Dios Poder de Dios Está aquí, está aquí, está aquí Estás aquí, estás aquí, estás sobre ti, estás sobre ti, estás sobre ti Reciba a tu hermano, reciba a tu hermana Poder, 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 poder Estás aquí, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Aleluya, poder de Dios Aleluya! Gracias por ver el video